en este vídeo me gustaría compartir contigo un nuevo airdrop que está realizando el exchange morpher en el cual nos van a dar aproximadamente 2 dólares en su criptomoneda nativa la mph la cual podremos intercambiar por cualquier otra sin ningún problema y al momento y además por cada amigo que traigamos a esta plataforma nos van a dar otro dólar extra completamente gratis la única pega que tiene es que tenemos que pasar un kic es decir tenemos que presentar nuestro pasaporte carne de conducir o documento nacional de identidad de nuestro país pero es un proceso muy sencillo en menos de cinco minutos lo tenemos listo nos van a dar las criptomonedas al instante morpher es una plataforma de comercio de tarifa cero donde puedes operar con acciones criptomonedas materias primas o forex el proyecto está respaldado por el fondo de capital de riesgo de team drappel el cual es un inversionista del mundo de las criptomonedas bastante reconocido y para registrarnos es realmente muy muy sencillo recuerda que abajo en la descripción del vídeo tendrás el enlace para poder hacerlo de forma súper cómoda y además también tendrás la entrada de blog en la cual explicamos paso a paso cómo funciona esta plataforma y cómo crear una cuenta y empezar a operar dentro de este exchange para crear una cuenta necesitarás una billetera oficial de ethereum en mi caso estoy utilizando metamask por su facilidad ya que es una extensión de navegador la cual crea un puente entre la red de ethereum y la plataforma que queremos conectarnos realmente es muy sencillo si tienes cualquier duda te dejo aquí arriba un vídeo en el cual explicamos cómo crear una cuenta en metamask cómo funciona etcétera también tienes una entrada de blog la cual lo explicamos todo de forma detallada los pasos a seguir son realmente muy sencillos debemos crear una cuenta con el enlace que tendrás abajo en la descripción o dentro de la web simplemente nos va a aparecer esta nueva ventana en la cual nos dice que ganemos 100 tokens mph le damos a claim your free crypto y nos indica que debemos crear una billetera para registrarnos nos dice de crear una wallet o conectarnos con una wallet diferente podríamos crear directamente la wallet aunque yo como he dicho en mi caso prefiero hacerlo a través de metamask simplemente le damos a conectar una wallet diferente y nos da portmatic o metamask vamos a metamask y aquí nos indica las instrucciones que debemos seguir simplemente debes copiar la url que tienes arriba del todo a continuación simplemente abres la billetera de metamask clicas en la pestaña de arriba para conectar a otra red dentro de la red principal de ethereum hay diferentes subreds y sigues los pasos le das a custom rpc y aquí dentro debes introducir la url que acabas de copiar y el número 21 en la casilla correspondiente que está indicando aquí en el chain id debes colocar el número 21 no tiene ningún secreto más continuación una vez tengamos estos pasos nos va a pedir que nos identifiquemos es decir que demos nuestro pasaporte carnet de conducir o documento nacional de identidad simplemente subir una fotografía del mismo por delante y por detrás y a continuación por último debemos hacer una verificación biométrica es decir es como una especie de vídeo selfie en el cual simplemente vas a tener que girar la cabeza vas a seguir unas indicaciones que te van a decir muy claras y muy fáciles y ya tendrás tu cuenta creada una vez inicie sesión podrás ver en la parte superior derecha el importe en mph que tienes en tu cuenta podrás ver los 100 mph los cuales podrás intercambiar por cualquier otra criptomoneda por acciones por dinero fiat etcétera etcétera de momento lo vamos a dejar aquí pero próximamente realizaremos más vídeos sobre cómo vender estas criptomonedas cómo operar dentro de este exchange y muchas más opciones que nos han parecido súper interesantes dentro del exchange Morpher si te interesan más oportunidades de ganar criptomonedas sin ningún tipo de inversión te animo a que le des un vistazo al canal también tienes la web de satoshifactory.com en la cual estamos constantemente subiendo nuevas oportunidades te animo a que realices el airdrop de el exchange coinsbit el cual tiene de plazo todo el mes de diciembre lo van a pagar el día 15 de enero dos semanas después de que finalice y por supuesto si tienes cualquier duda o sugerencia puedes ponerla en los comentarios o también tienes el canal o el grupo de telegram en los cuales estaremos encantados de echarte una mano si tienes cualquier duda en cualquiera de estas plataformas que seguimos en satoshi factory poco más que añadir espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 10 dogecoins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el exchange morpher y a continuación tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y y y y y y